Lo primero, otra vez, gracias, ¿no? Os he visto, o les he visto a alguno de ustedes en la reunión con el alcalde, pero aparte de la reunión con el alcalde, que era muy importante y que ya les hemos informado, el motivo era de estar hoy aquí la consejera de Familia e Igualdad conmigo, era mensualmente, más o menos mensualmente, tenemos una reunión de coordinación de todos los delegados territoriales de la Junta, ¿no? Y bueno, pues vamos cambiando de provincia y el delegado de Ávila nos pidió que hiciésemos esta primera del año en Ávila y le hemos hecho en Ávila, ¿no? Y ahí intentamos coordinar las políticas de la Junta en el territorio, para eso es la comisión, ¿no? Y vemos cómo van las cosas y vemos en qué tema estamos trabajando. Hoy, fundamentalmente, hemos hablado de tres cuestiones, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el ámbito de los servicios sociales, de la Consejería de Familia e Igualdad, por eso nos acompaña Alicia, aparte de que es de Ávila, por si no lo sabían. Hemos hablado del proyecto de ordenación del territorio, saben que lo aprobó la Junta y lo envió a las Cortes hace apenas seis días, ¿no? El último proyecto de ley, saben que llevamos cinco años trabajando en la ordenación del territorio, ya hemos aprobado tres leyes que tienen que ver con la ordenación, un decreto y este es el último paso que faltaba, lo hemos enviado a las Cortes, ¿no? Y hemos hablado de una reforma profunda que queremos hacer en cuanto a la estructura de las delegaciones territoriales y de los servicios territoriales. Hemos reformado ya los servicios centrales, lo sabrán seguro, lo habrán visto, hemos ido reformando todos los servicios centrales de las distintas consejerías y ahora toca los servicios territoriales, las delegaciones y los servicios territoriales. Estamos trabajando en ello, tenemos ya muy avanzado algunas cuestiones, queremos dar más nuevas y más competencias a los delegados territoriales, no me pregunten cuáles son, porque hasta eso es un tema que hay que negociar, además hay que negociarlo con los sindicatos, pero estamos quitando algunas competencias que se habían quedado un poco anticuadas, piensen que estamos hablando de una norma que tiene 15 años y estamos mejor. En aquella época había, es que ni siquiera estaban todas las competencias que ahora gestionamos, ¿no? y ahora estamos, bueno, pues quitando esas cuestiones que se han quedado anticuadas e incorporando nuevas competencias, porque el delegado es el responsable político de coordinar las políticas de la Junta en el territorio y eso es bueno recordarlo muchas veces, ¿no? Y luego en cuanto a ordenación, que era el segundo punto, luego la consejera de familia, si quiere les comenta cuestiones que tienen que ver con su área, ¿no? Que ha hablado hoy, que hemos estado debatiendo con los delegados en cuanto a ordenación, no les voy a aburrir porque ya está publicado, lo conocen, en Ávila, como saben, hay 21 UBOS, 21 Unidad Básica de Ordenación, una urbana y 20 rurales, ¿no? en el territorio, en la comunidad hay 193, si no recuerdo mal, 177 rurales y 16 urbanas, las urbanas son las de 20.000, pero va, que solo hay 15, municipios de más de 20.000, pero se incorpora, cuando se apruebe esta ley, ven a 20, que está en torno a los 20.000, que es una excepción, la ordenación persigue dos cosas, primero, yo creo que la ordenación es el camino del futuro, es decir, el camino del futuro pasa por avanzar en este modelo de ordenación, ¿no? Cuando se apruebe esta ley, será la última norma con rango ley que se necesita y ya se puede poner en marcha, podemos caminar por ese camino, valga la redundancia, del futuro, ¿no? Es el camino del futuro y es el camino del futuro si de verdad queremos mantener nuestro extenso y rico mundo rural. La ordenación, ¿qué persigue? Persigue mantener los servicios que presta la Junta en el ámbito rural, fundamentalmente, la educación, es decir, no está escrito en ningún lado que donde hay cuatro niños tiene que haber una escuela y los hay, pero ahora va a estar escrito en una ley, va a estar protegido en una ley. Ya no vale, como ahora, es que era una resolución de la consejería, no, no, lo elevamos a rango a ley. No está escrito en ningún lado que haya una media de 15 consultorios médicos por cada centro de salud, por cada zona básica de salud. Pero ahora lo llevamos a una ley. Antes ayer estuvo aquí el consejero de Sanidad y les comentaba los servicios que tiene la atención primaria en el medio rural y creo que son mayores solo los de Ávila que los de dos comunidades autónomas. En cuanto a consultorios locales, ¿no? Tampoco está escrito en ningún sitio que dos tercios, y esto seguro se lo sabe mucho mejor mi compañera de gobierno, dos tercios de las residencias estén en el ámbito rural. Ahora lo elevamos a rango de ley. Es decir, ¿qué persigue la ordenación? Primero, garantizar servicios de calidad en el medio rural. Servicios esenciales, lo que presta la Junta. Pero es que luego hay otros servicios que son los que prestan los municipios. Y todos sabemos, el alumbrado, la limpieza, la limpieza de parques y jardines, de calles, la recogida de residuos, todos sabemos que cuanto más pequeño es el municipio, más complicado lo tiene, más dificultades tiene para prestar esos servicios. Pues lo que hace la ley es darles una herramienta para que si quieren voluntariamente se asocien, se unan, se agrupen y la unión hace la fuerza y presten mejor esos servicios. En definitiva, la ordenación no persigue como algunos pretenden dibujar mapas. Lo menos importante es el mapa. Lo importante de la ordenación son las personas porque va dirigido a mejorar los servicios de los ciudadanos en el territorio y especialmente de los ciudadanos que viven en el medio rural. Que no hay que olvidar que nuestro extenso medio rural vive en el entorno a 850.900.000 ciudadanos. Esa es la clave porque muchos se quedan con el mapa. Si el mapa, si mejor aquí que allí no, si lo de menos es el mapa. Lo importante son los servicios que prestamos a los ciudadanos en el territorio. Por eso digo que la ordenación es el camino del futuro de Castilla y León. Es decir, tenemos un modelo, un modelo antiguo, pero estamos en el siglo XXI y hay que ordenar el territorio para garantizar bien los servicios, sobre todo los servicios que más interesan a la gente, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y por parte de la Junta y por parte de los municipios, pues la limpieza, el alumbrado, los residuos, etcétera, etcétera. Muy buenos días a todos y a todas los profesionales de los medios de comunicación, al vicepresidente y al delegado. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero abordar la presencia del vicepresidente y de los delegados territoriales desde un punto de vista social. En primer lugar, porque hoy el vicepresidente y yo nos hemos reunido con el alcalde y con parte del equipo de gobierno y sin duda hay un compromiso social con la ciudad de Ávila y en este caso con una piscina social, como decía el vicepresidente, porque es una necesidad que la Junta de Castileón diera este paso y que sin ninguna duda una necesidad social porque va a permitir llegar a las personas que más lo necesitan, que son las personas mayores, las personas con discapacidad, las menores también que participan en las diferentes actividades. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para Ávila y la cual, pues oye, es un buen día para ello. También decir que en la reunión que hemos tenido con los delegados que estamos teniendo hemos abordado temas de los servicios sociales, áreas muy importantes todas ellas porque desde luego nos posicionan en las políticas de las personas que es a lo que venimos a hablar, hablar de las personas y de lo que necesitan. Hemos dado un repaso a la ley de dependencia, a la aplicación en Castilla y León que como saben recientemente ya el inserso hizo público los datos del mes de diciembre y una vez más Castilla y León se posiciona favorablemente y como una comunidad que gestiona bien la dependencia por lo tanto hemos agradecido el trabajo que han desarrollado las gerencias territoriales como también las corporaciones locales. Nos posicionan en la primera comunidad y única que ha cumplido con el compromiso de integrar a los dependientes moderados eso nos permite decir que en Castilla y León existe prácticamente plena atención la cobertura es más de un 99% cuando la media nacional es un 76% y fíjense la importancia del trabajo que hemos hecho en Castilla y León y el esfuerzo que un 17% de los dependientes moderados que se han incorporado al sistema de dependencia de España son dependientes de Castilla y León nos ha permitido también atender a un 37% más de personas dependientes con un esfuerzo tremendo no solo en presupuesto sino también a nivel personal de trabajo los profesionales nos permite decir que en porcentaje somos también una comunidad con casi un 3,4% de la comunidad que porcentualmente más atiende más dependientes atiende en función de la población casi un 3,5% muy por encima de la media nacional y nos posiciona también en una comunidad que el sistema de dependencia permite generar empleo porque hemos apostado por los servicios profesionales unos 23.500 empleos en Castilla y León y seguimos avanzando porque sin duda si hemos conseguido prácticamente llegar a la plena atención en dependencia tenemos retos por delante para seguir mejorando lo que es la atención y mejorar la atención a nuestros dependientes en primer lugar porque estamos trabajando en una estrategia de envejecimiento activo y prevención de la dependencia la primera que va a tener esta comunidad y que además va a ser muy pionera y muy de vanguardia en lo que se refiere a mejorar la atención y la prevención de la dependencia estamos trabajando con la Consejería de Sanidad en una plataforma de atención sociosanitaria que va a conectar el sistema social el sistema de responsabilidad pública los servicios sociales con los servicios sanitarios estamos también trabajando en el marco del diálogo social en una regulación para acreditar los centros prestadores de servicios del servicio de ayuda a domicilio en definitiva seguimos avanzando y seguimos trabajando para mejorar la atención hemos abordado también otro tema que es importante que es la red de protección a las personas y a las familias creado en el 2013 que nos permite atender a unas 150.000 personas en riesgo vulnerables y que al año y que nos permite además pues sobre todo un compromiso que tenía el propio presidente que era reforzar la red de protección a las personas y a las familias que hemos ido mejorando en primer lugar durante este último año 2016 a través del refuerzo de la renta garantizada de ciudadanía y de las ayudas de emergencia social a través de un decreto ley que luego fue convalidado y convertido en ley con la unanimidad de todos los grupos políticos en el Parlamento en el mes de diciembre por lo tanto más una renta garantizada de ciudadanía más flexible y compatible con otras prestaciones y a su vez también hemos aprobado un plan de inserción sociolaboral en el mes de diciembre para que en época de momentos de crecimiento económico generación de empleo nadie quede atrás y aún menos las personas más vulnerables ahora estamos trabajando también en una elaboración en una ley que marque la red de protección a las personas y a las familias para dar garantía de continuidad a la red de protección a las personas y a las familias más allá que en situaciones de crisis y hablando de ordenación del territorio pues sin duda Castilla y León en lo que se refiere a los servicios sociales es prestadora de servicios sociales en colaboración con las corporaciones locales eso es una fortaleza en Castilla y León destilamos al año desde la consejería casi 100 millones de euros para que las corporaciones locales diputaciones y ayuntamientos puedan prestar los servicios en el territorio esto quiere decir que de esos 100 millones de euros un 63% va destinado al medio rural tenemos 189 centros de acción social en el territorio que el 60% también están en el medio rural y que además nos permite precisamente pues llegar a las personas que viven en nuestros pueblos y prestarles una atención de calidad a través de los servicios sociales que trabajamos de manera coordinada y eso nos permite por lo tanto también que como decía el vicepresidente que un dos tercios de las plazas residenciales en nuestra comunidad estén en el medio rural o que de las 5.200 plazas en centros de día el 60% estén en el medio rural o que de las 800 escuelas infantiles que existen en nuestra comunidad pues también casi el 55% estén en el medio rural así que bueno yo creo que refuerza también la apuesta que siempre ha tenido la Junta de Castilla y León para llevar los servicios sociales al medio rural